Tu tenis puro pedazo Falta copete Conche tu madre Conche tu madre Esa es la taza de mi abuela Estoy lavando wey Es una foto nueva Conche tu madre Yo pienso que weyoti esta loco Creo que el weyoti salia con la fran Ooooooooooooooo Ay weyoti me voy a llevar pa la cama Dime ¿Por qué te me hay? Toda pasta que se ve Para refrescar la garganta Este huevo Se es mi hijo Estas grabando vioti Me cagando Me cuesta huevo wey Me cagando Te trajo tu huevo con chile Huevo en la taza Pero que vos la cagaste con tu pelota Porque todavía te gusta A mi no me gusta Se va a poner a llegar Dime Ooooooooooooo Me pongo a esa foto en el bidón Eres chiquitito Torrito, otro cuartito aqui Te viene de revolte Levantate wey Es una media 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 Si Para mañana Hacemos con lechuga Con tomate Hacemos una mezcla No no wey wey Reventamos a Flavio wey Wey Este es perroco no es Buuuu Eh 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 Te estoy rata Has aquí Wey Te estoy arrascando Quiquete en mi casa Tu boca tiene puro ácido Esta es un Hike alto Tu boca tiene puro paté con chile Fiel メ Hala Hala HEEH ¡Eeehíaíaíaíaía! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Monta la comida! ¡Ivan, güeyon, migan, Ivan! ¡Igual nomás esta bueno! ¡ làvan, güeyon no! ¡Córtalo weón! El Soto está pegado al pene así que íbamos a grabarlo Ya, ya lo va a cagar para ver si pelea A ver si pelea a Soto Me lo cae una chela weón ¡Seguere! Lo que me hizo weón ¡Muyo! 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 Toma Dile con la c... Oye, si, ¿que acopiaste? Oye, güeyones, ni una boche La dae me dijo ¡Güeyones, boche! Dije, ¿le hay boche, güeyón? Te gusta ver que vos No, estaba como tu. No, asi estais vos. ¿En serio? ¿La quedais, weón? Ya, una hortada. Yo sabía que tenia quemar el predictor por el día. Ya, pues bueno, que estoy raja curado. Bueno, sigue, mandatelo nomas. Soto esta bueno. Igual queris quemarme las weas, pero mas simpatico. Cualquiera. Yo creo que muestran las parcelas por ahí, po weón. ¿Y por qué, weón? Mis parcelas son mias, po weón. Todavía no se cura nadie, así que no puedo clasificar a nadie. ¿Estais hueviando? Yo estoy por ahí. ¿Hola? ¿Qué queda lo de veras? Es que en mi casa no me llego. ¡Hola! ¡Hola, juego! ¿Qué queda lo de veras? ¡Una manilla! ¡Una manilla, weón! Ten cuidado, que esa hueá tiene espina. ¡Uy! ¿Qué queda lo de veras? ¡Ah, weón! Ten cuidado, que esa hueá tiene espina. ¡Los lavamos! ¡Los lavamos! Hoy, un hoyo, weón. Weón me dijo, hoy día voy a dejar la caga. Yo le dije, yo lo probé, weón. Yo le dije que estuviera en pelota. ¡Ponte la polera! ¡Ponte la polera! ¡No, weón! ¡Qué polera, weón! ¡Poneme la polera! ¡Se van de mierda! ¡Ya ponen la cosa aquí, concho! Espérate, espérate, espérate.